Hoy vamos a hacer un postrecito, un postrecito buenísimo y buen antiguo. Vamos a hacer unos buñuelos de calabaza. El otro día hicimos la crema de calabaza y me ha sobrado, y aquí en esta cocina no se tira nada, así que hoy unos buñuelos buenísimos de calabaza. Y a todas, bienvenida y a todos, que no he dicho nada, porque quiero empezar con la receta porque me encantan estos buñuelos. Mira, os voy a decir los ingredientes y al final, como siempre, os pongo las cantidades. Mira, lleva calabaza, la misma cantidad de harina, gasificante de dos sobrecitos y azúcar para rebozar. Le vamos a poner también una cucharada de azúcar en la masa, pero solamente para que los 25 gramos de levadura cojan un poquito de confianza y suban. Nada más que para eso, azúcar la que lleva es cuando lo freímos para pasarlo. Acordarse, azúcar cópita. Venga, aceite de girasol que vamos a freírnos y vamos a cocer la calabaza. Y de ese agua vamos a coger 250 gramos para hacer nuestra masa. Fijaros, que buñuelos más sencillos. Con un buen chocolate, la tarde, perfecto. Venga, vamos a cocer la calabaza y una vez cocida la trituramos. Y lo vamos a ver. Ponemos aquí, en el agua de la calabaza que está templadita, ponemos la levadura. Ponemos aquí, en la harina que le hemos hecho un huequecito, ponemos el agua con la levadura templadita. Le vamos a poner una cucharada de azúcar, que pesará sobre unos 40 gramos. Ahí. Y vamos a empezar a amasar un poquito. Echamos los polvos, gasificantes. Y ponemos también la calabaza que teníamos aquí, triturada. Y vamos a amasar toda esta mezcla que tenemos aquí. Mirad, masa hecha. Ahora la vamos a tapar con un pañito y la vamos a dejar aquí, cuestión de 3 cuartos de oro, quizás menos. Bueno, venga, a esperar. Ha pasado media hora. Bueno, 35 minutos. Hemos puesto el aceite que se está calentando. Y mirad, le hemos puesto un tato para que no me manche el paño. Mirad, la masa como está. Aquí tenemos buñuelo para medio pueblo. Ahora, desde que esté el aceite, nos ponemos a freír, cuestión de 2 minutos. Mirad, ya estamos empezando. Hemos hecho esos poquitos con la mano, que ahora os enseñaré como yo hago con la mano. Y he escogido esta rosquitera, que también se hace perfectamente, quien la tengáis. Dejáis que salga, un poquito, según el tamaño que queráis. A ver, sale poquito a poco, tiene ya poquito. Dobláis un poquito para que salga, porque esto no es rosco. Ahí va. Ahora, ponemos aquí la rosquitera y mirad. Mirad que buñuelos salen. Esto con la rosquitera. Mirad, no se quieren dar ni la vuelta. ¿Lo veis? Huele de maravilla. Y ahora la haremos con la mano como están aquellos hechos. Mirad, un aspecto delicioso. ¿Lo veis? Venga, voy a freír esto. Lo vamos a pasar por azúcar y seguimos. Lo vamos a pasar por azúcar. Y aquí tenéis los buñuelos de calabaza. Sencillo y delicioso. Y os he dicho las dos formas que tenéis que hacerlo. Esto con la mano y esto con la rosquitera. Igual de bueno el sabor del mismo. Y buenísimo. Venga, alimar si hace esto. Muy bueno, buenísimo. Venga, hasta la semana que viene. Que haremos una saladita. Feliz semana. Feliz semana.